¡Oh! ¡Faltar un poco! ¿Un poco? ¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué no me dijo que se iba a pescar? No estar aquí cuando partir. Hubiera querido ir, ¿no lo pensó? Tú, entrenar karate. ¿Yo qué? Soy su maldito esclavo. ¿Sabe? Nosotros hicimos un trato. ¿Sí? Sí. Tenía que enseñarme y yo tenía que aprenderlo, ¿recuerda? Por cuatro días trabajé y no aprendí nada de nada. Ah, aprender mucho. Aprendí mucho. Aprendí a lijar su casa, quizás. Lavé su auto, pinté su casa, pinté su cerca. Aprendí mucho, sí, claro. Ah, no todo ser lo que parece. ¡No, mentira! ¡Me voy a casa! ¡Daniel-san! ¡Daniel-san! ¿Qué? Ven aquí. Mostrarme, lijar suelo. No puedo mover mi brazo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está...? ¡Au! ¡Au! ¿Qué hace? Ahora, mostrarme, lijar suelo. ¿Cómo hizo eso? ¡Ya! ¿Lijar el suelo? De pie. Mostrarme, lijar suelo. Lijar el... ¡Lijar suelo! ¡Lijar suelo! ¡Gran círculo! ¡Lijar suelo! ¡Lijar suelo! Ahora, mostrar... ¡Encerar y pulir! ¡Ahí! ¡Encerar y pulir! ¡Encerar y pulir! ¡Encerar! ¡Pulir! ¡Concentrarte! ¡Mirar mis ojos! ¡Mirar la mano! ¡Pulgar adentro! ¡Encerar! ¡Pulir! ¡Encerar! ¡Pulir! ¡Pulir! ¡Encerar! ¡Pulir! Mostrarme, pintarla cerca. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Otro lado. Mirar ojos. Siempre mirar ojos. Mostrarme, pintar casa. ¡Costado, costado! Pintar casa. Fija, muñeca. ¡Costado! 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 Bien. Mostrarme, encerar... ...y pulir. ¡Encerar! ¡Ya! 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 Mostrarme, pintar cerca. ¡Ya! ¡Eh! 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 Mostrarme, costado, costado. ¡Ya! 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 Mostrarme, lijar suelo. ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Mirar ojos. Siempre mirar ojos. Regresar mañana. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.